hola bienvenidos a tu canal de cocinando desde nicaragua siempre cumpliendo nuestras promesas y dijimos que teníamos segunda parte en corn island así que aquí vamos esta vez les traemos un espectacular trago que se sirve en el hotel arenas beach con pepino jugo de limón con miel hecho en casa y con albahaca hijos espero que pongan mucha atención de todos los pasos que hace nuestro amigo de arenas beach él es bartender y es especialista en este trago que les encanta los turistas vamos a ver entonces qué hace paso a paso si se fijan partió los limones y los está exprimiendo y también antes de eso él picó el pepino y lo metió en el vaso y ahora él toma albahaca y la lava bien y la corta en pedazos pequeños para también poner en el vaso ahora que viene la parte de la miel hecha en casa quiero decirles que esta ustedes la pueden hacer poniendo una taza de azúcar y una taza de agua en el fuego bajo se le puede poner un poquito de canela y la dejan ahí unos cinco minutos sin que se haga caramelo solamente un jarabito ahora tiene la parte de machacar el pepino con la albahaca y el jugo de limón que tiene aquí adentro el shaker el shaker es este vaso que usan los bartenders y 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 Delicioso. Felicidades. Es Gimble, es el mejor de avenas. Gimble, es el mejor de avenas.